Claro que esto que ocurrió nos hace abrir los ojos y nos hace ver cuestiones que a veces estábamos más enfocados en el tema de la delincuencia organizada, de los narcotraficantes, etc. Y esto es un tema que nos va a ocupar en los próximos días y que estamos trabajando y enfocando nuestras baterías hacia este tipo de tema. Yo creo que los temas más que de ritos satánicos de fondo son cuestiones producto de la cultura de la nueva legalidad, por un lado, de la drogadicción, que tenemos un problema severo, sin lugar a dudas, de la pérdida de valores y de esta generación que estábamos comentando ahorita, crecieron una cultura muy diferente. Yo le, hasta este momento, perdón, con los elementos que tengo le apuesto más a que sea por ahí, por eso el tema de la prevención, sin descuidar que habrá que ver si de fondo hay algún tipo de ritos satánicos que pudieran estar generando esto.